Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una edad envenenada aquí en mi pecho, que mal está hecho Sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Y me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte, quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Y me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo, te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo, soy un idiota, queriéndote tanto